Nos llegan señales preocupantes de varios focos de interés político de América Latina, de Brasil, de Venezuela. En Brasil, como bien es sabido, ganó el candidato de la ultraderecha, el militar retirado Jair Bolsonaro, con el 46%, nada más y nada menos. Casi el 50% de los votos contra el 29% del candidato del Partido de los Trabajadores. Fernando Haddad, veremos qué es lo que ocurre en la segunda vuelta, pero, indudablemente, toda la ventaja de momento la tiene la ultraderecha, que, sin duda, implantaría un modelo económico aún más ultraliberal en Brasil, afianzaría la presión sobre Venezuela y la alianza con Estados Unidos, con Colombia y otros países con gobiernos de derecha, e incluso se prevé que pudiera suspender el acuerdo que tiene con Cuba en materia de servicios médicos, con el programa Máis Médicos. Algo que, sin duda, impactaría no solamente en las poblaciones beneficiadas por este proyecto social del anterior gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, sino que también afectaría económicamente a Cuba, al servicio de salud pública de Cuba. Otro foco de atención es Venezuela. Siguen sonando los tambores de guerra, siguen las declaraciones. Tanto, recordemos, el presidente Donald Trump en Naciones Unidas decía que todas las opciones están sobre la mesa en el tema de Venezuela. Varios periódicos de Estados Unidos, entre ellos el New York Times, publicaban que, bueno, que desde el Pentágono se han movido los hilos desde hace tiempo, previendo incluso una intervención supuestamente humanitaria, una intervención militar, al fin y al cabo, en Venezuela. Y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, aunque luego se desdijo, también anticipó que todas las opciones son posibles en cuanto a una posible intervención militar. Es decir, palabras textuales, no debemos descartar ninguna opción. Menciono algunas, porque hay muchas otras. Y también se, a la supuesta crisis migratoria, a la supuesta crisis humanitaria, se une últimamente un informe que apoya a Estados Unidos, al grupo de Lima, la OEA y otras entidades contra Venezuela, con un supuesto informe de la exfiscal general prófuga de Venezuela, por delitos de corrupción, que habla de que en Venezuela habría un número altísimo de ejecuciones extrajudiciales, habla de 8.000, cuando hace varios años hablaba de 500, es decir, una serie de contradicciones importantes que no le dan, desde luego, mucha legitimidad. Y esto es lo que está sobre la mesa ahora, también como nuevo justificante para una posible intervención. Vamos a comenzar un poco sobre Brasil y sobre Venezuela. Bueno, aquí estamos en un escenario prevélico, en el caso de Venezuela, y un escenario de, pudiéramos decir, de un desarrollo desmesurado de las fuerzas derechistas en el caso de Brasil. Hay que tener en cuenta, previamente, lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido en Brasil? Pues bueno, primero, el enjuiciamiento sin prueba del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente y el partido de los trabajadores, que más programas sociales ha implementado en la historia de Brasil en favor de las grandes mayorías, de los desposeídos, de las clases humildes, de las clases populares. Todavía no se ha demostrado absolutamente nada de lo que se acusa al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y, desde luego, las fuerzas progresistas de la región, las fuerzas conscientes, las personas, el pueblo, y, por supuesto, el pueblo de Cuba, con el liderazgo de los líderes de la Revolución Cubana, pues apoyan la justa causa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y del Dilma Rousseff. Hay que tener en cuenta que, posteriormente, viene el golpe parlamentario, un golpe al nuevo estilo que está utilizando la fuerza derechista y el imperialismo norteamericano para descabezar a esas figuras populares que han iniciado procesos de transformaciones en sus países en beneficio de esas grandes mayorías. Entonces, esto es una concatenación de hechos que traen como resultado un escenario donde se incrementa la actuación de la gran prensa. Hay que tener en cuenta que el papel que están jugando los medios privados, tanto en Brasil como en Venezuela, son medios que utilizan la manipulación, el engaño, la mentira, incluso el terrorismo mediático a través del miedo a la población con una opción diferente a la de los grandes poderes oligárquicos de ese país. En este caso, el representante de la oligarquía, como dice el ultraderechista Jair Bolsonaro, es una persona que ha dicho públicamente y claramente que hay que barrer el socialismo de Brasil. Es decir, que hay que desprenderse del socialismo. Precisamente, las políticas del Partido de los Trabajadores y particularmente de los gobiernos tanto de Luis Ignacio Lula da Silva como de Ilva, han propiciado que más de 30 millones de brasileños hayan salido de la pobreza. Los programas sociales que se han implementado, como el de salud, por ejemplo, de educación, o sea, una serie de vivienda, infraestructura, eso es gracias a las políticas sociales que han implementado estos gobiernos. Pues bien, aquí está el papel de esta gran prensa, de los medios en manos de medios privados, donde crea un escenario de incertidumbre y pone como ejemplo, o como, digamos, ante el pueblo, para engañar, de verdad que es una grosería, la situación en Venezuela. O sea, Venezuela en este momento sirve para la derecha latinoamericana, en este caso de Brasil, para decir todo lo malo que puede ocurrir y todas las desgracias que puede ocurrir a Brasil si vota, si el pueblo vota, el pueblo soberano, si vota a la opción del Partido de los Trabajadores, de Fernando Haddad. Es decir, que ahí es donde está esa subida, yo creo, bueno, hay que ver, hay que ver cuando termine todo el proceso, si no hay casos de, ahí de... De amaño. De amaño, etcétera, porque ha pasado en otros países, en otras elecciones recientes en el Caribe. Y la cuestión es que estamos en un escenario muy peligroso por cuanto Estados Unidos está detrás. O sea, todo lo que está ocurriendo en estos procesos, tanto en Brasil y particularmente en Venezuela, pues tiene detrás a la CIA y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está monitoreando todos estos procesos, intentando llevar a su favor a las personas, a los candidatos, que pueden favorecer las políticas de injerencia, las políticas, digamos, agresivas que tienen lugar, que están en marcha. En el caso de Venezuela, pues está claro que tiene Estados Unidos una prioridad para derrotar al proceso popular, democrático, revolucionario, bolivariano que tiene lugar en Venezuela y encabeza el compañero Nicolás Maduro. Contra Venezuela hay un discurso no solamente de crisis humanitaria, crisis migratoria, sino también está el asunto de los derechos humanos. Bueno, os mencionábamos antes un informe que presenta la exfiscal de Venezuela prófuga hablando de ejecuciones extrajudiciales, que ya se está presentando como nueva prueba y nueva justificación para la intervención. Sin embargo, curiosamente, hay un relator independiente que estuvo en Venezuela durante varios años, hizo muchas visitas, viajó por todo el país, se entrevistó con todo tipo de sectores sociales, con todos los sectores y subsectores de la oposición y también con el gobierno, Alfred de Zayas, que habla muy claramente de que en Cuba existe una guerra económica junto a las sanciones internacionales y que ese es el factor principal que explica la crisis económica que vive el país, que no existe una crisis humanitaria, sino que existe una crisis de desabastecimiento, de especulación, de ataque a la moneda y que eso está absolutamente comprobado. Sin embargo, los informes de Alfred de Zayas no son recogidos por el anterior alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, el jordano Seirat al-Jussein. Ahora hay una alta comisionada, que es Michelle Bachelet, la chilena. Este relator está reclamando que el caso que no le hizo su anterior jefe, vamos a decir, es decir, no tomó en cuenta el informe de este relator independiente, bueno, pues se lo haga la presente alta comisionada, es decir, que tome en cuenta todo lo que él recogió, todas sus opiniones y todas las conclusiones a las que llegó con su visita a Venezuela. Alfred de Zayas, sin duda, es una persona importante para desmontar toda la construcción mediática, política y diplomática en torno a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, es una infamia, es una infamia y eso ha ocurrido también en el caso de Cuba. Es lo, digamos, es la construcción que tiene, es uno de los elementos que construye el imperialismo norteamericano para establecer, digamos, una plataforma aparentemente justificada para arremeter contra un proceso, en este caso Venezuela, que es clave en la región. Es un proceso, la revolución bolivariana tiene ante sí un reto enorme, está defendiendo el pueblo bolivariano y el gobierno bolivariano que encabeza el compañero Nicolás Maduro, está defendiendo un proyecto que es verdaderamente emancipador, necesario y que no puede tener retroceso. Hay que ver la historia para conocer el porqué está este proceso en marcha que Estados Unidos quiere derrotar. Impúdicamente, hablan de la opción militar. O sea, ya no solo es que le impongan una guerra mediática, una guerra económica, un bloqueo financiero a un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela, sino que están manejando la opción militar. Pero la opción militar, para que tenga en la opinión pública, digamos, yo creo que no sería aceptado, sería algo trágico y totalmente inaceptable y que levantaría a toda la región, a los pueblos latinoamericanos que hoy se levantaría contra algo escandalosamente criminal. Pues están buscando el escenario que posibilite esa intervención militar, porque todas las políticas, todo lo que se ha implementado hasta ahora no ha dado resultado. Estados Unidos está, digamos, apresurado para quitar del escenario latinoamericano y caribeño el gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela, y chavista. O sea, Venezuela es clave. Y además, en Naciones Unidas, el presidente Trump lo dijo con toda la impudicia que le puede asistir cuando dice, bueno, Venezuela, que haciendo una comparación, pero a la vez, él mismo da una pista, ¿no?, de un país riquísimo, uno de los más ricos del mundo y que está ahora en estas condiciones, la miseria y tal, pero no dice lo que ha motivado eso. Pero reconoce que es rico en petróleo. Ahí está la clave. Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta Tierra del mundo. Aparte de minerales, diversos minerales, agua, biodiversidad, etc. Pero sobre todo el interés de Estados Unidos es un interés geopolítico y geoestratégico. Por ello es que alimenta, conspira constantemente contra los países y los gobiernos que inician procesos populares que se desmarcan, se va desmarcando de ese tutelaje neocolonial que impone Estados Unidos. No en otros. Puede que haya, y hay, una serie de fenómenos, de calamidades, de violaciones de derechos humanos en otros países como el caso de Colombia, Argentina, etc. Pero eso no interesa ni a los Estados Unidos y si no le interesa a los Estados Unidos, pues a los grandes medios de manipulación de esa información tampoco le interesa porque todo está concatenado, todo está entrelazado. Y ahora el foco mediático está en derrotar a Venezuela y se plantea la opción militar. La opción militar que no puede tener cabida en la región por cuanto en la segunda cumbre de la CELAC se planteó, se firmó por los presidentes, jefes de Estado y gobierno de los países de la región, de todos los países de la región, que América Latina y Caribe es zona de paz. Vamos a ver, el escenario es complicadísimo y desde luego si gana la derecha, la ultraderecha en Brasil, pues más complicado todavía.